El camaleón, Di Blasio y el poeta, ahora mismo no hay plena como esta, esto aquí está escribido, la rumba es de lunes a lunes, y el cuerpo lo sabe, activa el live, en vivo y en directo, vetele sin miedo. Queso pa, 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 Queso Ya lo hemos hecho, sin despecho solo soy sincero. Reca con la piensa si fuimos lo primero. Yo estoy rocando, perdonco el derecho. Los parkings se prenden los fines de semana. Los fines me shotean y llego de Juana. Empezamos en la noche, terminamos en la mañana. Así lo hacemos montana. Como que llegamos cerca sobre, siempre se va a formar. Descontrol total. Donde pisamos las diales todas tienen que mirar. Descontrol total. Oye, este parking está bien aquí. Cero violencia y cero polis. Rap tan de guiada y guaro por aquí. Así es como la pasamos sweet. Las diales me miran y como me admiran. Los males me miran y se les nota la envidia. Si no quieres perder, mejor amarra a tu chica. Que puede ser que conmigo se dé una pérdida. En la discoteca las diales están. Cometasos de corona y un canal. Tomándose selfie pa'l Instagram. Y la foto porque todas son fan. Donde llegamos en el sol siempre se va a formar. Descontrol total. Donde pisamos las diales todas tienen que mirar. Descontrol total. Oye, este parking está bien y cero violencia, cero polis. Rap tan de guiada y guaro por aquí. Así es como la pasamos sweet. Ok, lo que ustedes hacen ya lo hemos hecho. Sin despecho solo soy sincero. Reca con la piensa si fuimos lo primero. Yo estoy rogando pero tengo el derecho. Los parkings se prenden los fines de semana. Los fines me shotean y llego de guana. Empezamos en la noche termina en la mañana. Así lo hacemos los panas, 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 panas. Donde llegamos en el sol siempre se va a formar. Descontrol total. Descontrol total. Donde pisamos las diales todas tienen que mirar. Descontrol total. Oye, este parking está bien y cero violencia y cero polis. Rap tan de guiada y guaro por aquí. Así es como la pasamos sweet. No. Ey, wrongs. Wicked. Esto es Bomba y Plena. El Camaleón, Di Blasio y El Poeta. Ahora mismo no hay plena como esta. Wicked. Yeah, yes. Mira, El Poeta junto a quien? El Camaleón con el mejor productor, Di Blasio. Oye, legendaries, activate, actívense.